La web financialresponse.net es una herramienta de afiliación solo para sites financieros que ofrece una característica fundamental. Las campañas siempre son de valor añadido y aportan un incentivo para el usuario. Con solo inscribirse en financialresponse.net, el cliente tiene varias campañas esperándole. Así, este recibe un código con un identificador único que puede colocar en aquel sitio que más le interese de su web. Existe la posibilidad de personalizar el banner en consonancia con la web de destino. Una vez que el cliente coloque el código fuente en la web, se mostrarán las diferentes campañas y cuando el usuario de dicha página clique sobre una de ellas, se le dirigirá a un landing page o formulario de inscripción. En el momento en que ese usuario rellene el formulario, gracias a lo cual recibirá el incentivo correspondiente, el cliente de financialresponse obtendrá la retribución. La plataforma de financialresponse.net ofrece al cliente todos los datos en tiempo real de las diferentes campañas. Precios, estadísticas, leads, módulos de facturación... Estos datos están disponibles tanto para el cliente de la plataforma como para el usuario que se inscribe en la campaña.